No decirle a la que no me supo amar No decirle a la que no me supo amar No decirle a la que no me supo amar No decirle a la que no me supo amar No decirle a la que no me supo amar Ya la voy a abandonar Me dio un pasaporte Aunque se pueda pasear Allá por el norte Por allá se ha de quedar No decirle a la que no me supo amar No decirle a la que no me supo amar La voy a abandonar No decirle a la que no me supo amar No decirle a la que no me supo amar Bye 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 Bye